Y de verdad decirles que hoy es un gusto estar aquí con todos ustedes, de poder reconocer a los empleados estatales, mujeres y hombres de lealtad, de honor, de disciplina, de servicio, que hacen muchos esfuerzos y que hacen posible mucho del trabajo que representamos los secretarios y que representan al gobernador en las diferentes dependencias del gobierno del Estado. Hoy el Estado ha crecido, se ha consolidado y el gobierno ha crecido también con sus trabajadores y con el dinamismo del propio Estado al que representamos. Por ello es muy importante reconocer esa valía de los empleados estatales, empleados que sacrifican muchas horas de su tiempo para su familia, pero que están felices por hacer bien su trabajo. Y desde luego decirles que con su gobernador cuentan, que estamos haciendo muchos ajustes para que el Estado salga bien, para que el Estado no se vea comprometido y sobre todo para respaldar a esta gran base laboral que son ustedes, nuestros grandes empleados estatales.